1990 Fue en agosto 22 Matan a un gallo de cuenta Que le sobraba el valor Porque le tenían miedo Lo mataron a traición Turicató el municipio Estado de Michoacán A Cinchetes el ranchito Ni me quisiera acordar Murió Liseto García Emboscado en el corral Cheto fue un gallazo fino Mucha gente lo apreciaba Y también tuvo enemigos Porque nunca se dejaba Respeto quiere respeto Siempre fueron sus palabras En Aroa, Michoacán Yo les digo lo que es cierto Cheto tuvo que pelear Dependiendo sus derechos Y les pudo demostrar Que topaba pecho a pecho Y arriba el limón de los García Juan y Agustín García Y también Adolfo Núñez Todo el hombre de valor Les estorba a los cobardes Porque saben que es de acción Y de frente va a toparles Solo esperando ocasión Para poder traicionarles Las faenas de este toro Muchos las pudieron ver Que en bestias y lotoreaban Valiante almas no poder Por su cuero y por su sangre Siempre supo responder Portacambaro y huetamo Turicato se los digo Los que bien te conocimos Sabemos que fuiste amigo Recordando tu memoria Yo te canto este corrido ¡Gracias por ver el video!